¿Cómo están amigos del programa El Turismo Sana Tu Cuerpo? Ya sé feliz, hoy estamos con doña Maggie Agar Valencia. ¿Cómo está doña Maggie? Bienvenida al programa. Gracias, Pamelita. Estoy para servirte. Coméntenos, estamos en esta feria del AMUS, ¿no? Coméntenos un poquito. Ya. Bueno, somos grupos de mujeres que nos reunimos una vez por semana, fundamentalmente para hacer las compras colectivas de la canasta familiar. Las señoras ahorran, ahorran cada semana, nos reunimos. Pero la esencia misma es abastecer la canasta familiar, hacer las compras al por mayor. Ellas se dan al detalle, tienen sus normas al interior de cada grupo, y cada persona tiene que ahorrar, él ahorra un mínimo de 10 bolivianos por semana. De 10 bolivianos adelante. ¿De cuántos grupos estamos hablando, señora Maggie? Estamos hablando de cinco grupos. ¿Cuáles son? El grupo, los días lunes es el grupo Amanecer, martes es Santa Bárbara, que está en la Ciudadela Ferroviaria, el miércoles Cristo Obrero, que está en Chayapampa, el jueves, que es Vinotinto, que está en la zona de Vinotinto, y el Sarantanyani, que está en la periférica. Entonces, son cinco grupos grandes. Cinco grupos. ¿De puras mujeres? De puras mujeres. ¿O de mamás y mamás solteras o de familia? La mayor parte son mamás, bueno, mamás, ante todo. Abuelitas también, ¿no? Y mujeres solas, abandonadas, separadas, y también muchas señoras que tienen sus familias bien conformadas, ¿no? Con esta pandemia, señora Magui, coméntenos, ¿cómo ha sido para ustedes reactivar un poquito? Ha sido duro. Ha sido muy difícil, porque con el temor a los contagios y demás, no hemos podido reunirnos regularmente y hacer todo el trabajo que normalmente desarrollamos. Pero pese a eso, yo creo que el grupo nos ha servido de mucho, porque nos abastece y nos abastece para buen tiempo. Esta es la primera feria que tienen ya como cierre de año, ¿no? Sí, esta es la única feria que hacemos fin de año, donde hacen la exposición, las señoras de sus trabajos manuales, y un poco hacer el balance de todo lo que ha sido en la gestión, ¿no? Claro, que sí, es muy importante rescatar, acá vemos trabajos navideños, ¿no? Sí, más que todo son trabajos navideños, por la fiesta de fin de año, ¿no? Ya, y coméntanos, señora Maggie, el AMUS, ¿de dónde nace? ¿Cómo es? ¿De dónde viene esta idea tan linda? En realidad, el AMUS viene de la Fundación Centro de Cultura Popular, que por circunstancias, en realidad hemos hecho como especie de grupos, son los mismos grupos de la Fundación del Centro de Cultura Popular. Porque la palabra es muy linda, AMUS, ¿no? Como relacionar, ¿no? Amistad, esa amistad que se rescata, ¿no? Si bien hemos salido de una institución para formar otra institución, pero con este, ¿no? Sobre la base del esfuerzo y del aporte de cada una de las señoras. Entonces... No somos financiadas por ninguna institución. Sin fines de lucro. Absolutamente. Perfecto. Y lo fundamental es eso, ¿no? Sin fines de lucro. Que es lo más importante, ¿no? Esencialidad es un ayudarse, ¿no? Porque si bien hay unas que ahorran 10 bolivianos cada semana, hay otras que ahorran 100, 200. Entonces eso hace, permite construir un capital colectivo. Que es muy importante, porque cada ahorro de cada persona o de cada mujer es diferente, ¿no? Sí. La situación económica es bien heterogénea. Entonces, pero el hecho de que haya ese capital colectivo, permite que todas se beneficien, ¿no? Claro que sí. Y de aquí al otro año, señora Magui, ¿alguna institución que la apoye? No, no, no tenemos, no hemos tenido. Hasta ahora, hasta ahora, no hemos... Son cinco años de vida que tiene la AMUS. Ya. No hemos tenido apoyo de ninguna... Pero de aquí, es para estar las puertas abiertas. Quizá quisiéramos tener apoyo de algún lado para que nosotros podamos desarrollar mayormente las cosas, las habilidades, los talentos y las fortalezas de cada una de las mujeres. Qué lindo, señora Magui, ¿qué le dicen todas estas mujeres emprendedoras? Ya, bueno, de aquí adelante empresarias, porque cada una tiene sus manualidades, una tiene masitas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les dice de aquí un mensaje para cada una de estas cinco organizaciones de mujeres importantes? Yo creo que una de las cosas que tenía que animarnos es el hecho de que nos mueve el hecho de abastecer y de que no falte el pan de cada día en nuestras familias. Esa es la luz que nos alumbra, ¿no? Y el hecho de que todo el trabajo que desarrollamos es sobre la base del esfuerzo de ellas y es todo para ellas. Y un mensaje especial por Navidad, por Año Nuevo, para las mujeres, para esas mujeres. Desearles todo lo mejor, que ellas sigan adelante y que pongan todo de sí para velar por nuestro país, que ahora está en realidad en riesgo. Muy bien, señora Magui. De aquí al otro año están invitadas todas, ¿no?, para formalizar en estos grupos. Sí, vamos a seguir con nuestros mismos grupos, pero si hay grupos que surgen, no vamos a cerrar las puertas a nadie. Muy bien, señora Magui. Todo lo mejor y sigamos adelante, sigamos con nuestro esfuerzo para salir adelante. Muy bien, ¿y qué les dice a esas niñas que por ahí ya de aquí a un tiempo pueden ser mamás, ¿no? Y también integrarse en estos grupos. Sí, yo creo que es. Porque nosotros empezamos desde niñas a trabajar, ¿no?, a hacer manualidades, a estar en un grupo, a socializarnos. Nos dicen, bueno, todas las labores de la casa que uno hace, ¿no, señora Magui? Pero la niña en sí, mire, que es un tema muy importante en estas organizaciones. O sea, una de las cosas que a mí fundamentalmente me gusta es que las mujeres tengan su palabra, su posición, ¿no?, que no son hijas, no dejan de ser hijas para ser otras hijas, sino tienen que ser compañeras. Claro. Que tienen que caminar junto con sus compañeros. No es ni detrás ni delante. Claro. Juntos. Exacto. Pero de aquí para adelante se espera mucho, porque usted sabe ahora, los niños son bien extrovertidos. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que una de las cosas que también es la raíz de todo esto es el hecho de hacer un análisis sobre lo que pasa con nuestros hijos. La familia, sí, en realidad, ¿no, señora Magui? Sí, así es. Es muy importante. Bueno, ¿cuáles son sus palabras de despedida? Y este es su espacio también para usted, señora Magui, que es lo que pueda decir. Bueno, siempre deseándoles todo lo mejor a las mujeres, que no desmayemos y que sigamos adelante. ¿Y qué? Por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra sociedad, por nuestro país. Debemos luchar por nuestro país, que nos queda mucho camino por recorrer. Claro que sí. Muchas gracias, señora Magui. Y para que el turismo sana tu cuerpo, apoyándolas como siempre. Gracias, Pamelita. Gracias, señora Magui.